Todos mis vecinos están encantados de que haya gente joven. Los vecinos de aquí se les ve también muy contentos de que haya movimiento, de que se puedan hacer cosas. Si se mueren las aldeas, también por eso la importancia del espacio de troca de saberes, porque si las personas que saben se van sin dejárnoslo, se pierden.